Trabajamos para la cohesión social en América Latina. Eurosocial es un programa de cooperación técnica de la Unión Europea que se lleva a cabo desde la Comisión Europea para la promoción de la cohesión social en América Latina. Nuestro objetivo es apoyar políticas públicas nacionales dirigidas a reducir las desigualdades sociales y fortalecer las instituciones que lo llevan a cabo. Desde el marco de Eurosocial, se está trabajando en un proyecto para la mejora de las condiciones de reinserción sociolaboral de las personas privadas de libertad. La reinserción social es clave para nuestras sociedades porque permite dignificar la vida de los sujetos privados de libertad pero a la vez nos permite reincorporar a la sociedad de una mejor manera de cómo entraron en los sistemas de encierro. Y a la vez es importante porque nos permite reducir la utilización de recursos en seguridad pública y transformarnos en recursos para justicia social y para una respuesta mejor para la cohesión social. En primer lugar, la política penitenciaria no está dentro de las políticas públicas en el Perú. Hay que ponerlo en agenda y yo creo que el tema de la inseguridad ciudadana ha puesto en agenda ya el tema penitenciario y la gente mucho ha creído que el problema se soluciona en la cárcel. Cuando ahí comienzan una serie de problemas y también puede ser el comienzo de una solución, que es lo que estamos buscando. Creo que esa es una tarea muy dura y que tenemos por enfrente los países en América Latina para poder resolver el tema del sistema penitenciario, pero además aportar de esa forma a la gestión de la violencia que vivimos en nuestros países, principalmente en El Salvador. Los internos en un momento van a salir, y la pregunta es cómo van a salir de la cárcel, ahí es donde nos plantea socialmente la pregunta de fondo, ¿qué estamos haciendo nosotros en la cárcel para cuando salga de ellos? Desde Eurosocial se ha generado un proyecto de una enorme envergadura y en el que en estos momentos participan 14 países latinoamericanos. Comprometemos a las áreas más adecuadas de cada uno de los estados para reducir el delito y la violencia social. Y para que lo hagan no por medio de mecanismos represivos, sino por medio de la formación y la reinserción laboral. Esto garantizará una mayor igualdad social y el cumplimiento de los derechos de las personas privadas de libertad. La cohesión que Eurosocial pretende respecto de esto creo que es totalmente positiva, viable y creo que además que ese es el punto neurálgico de muchas de las cosas que nos suceden a los países en América Latina. En la medida en que podamos hacer políticas de reinserción, políticas penitenciarias eficaces, la sociedad en su totalidad y las personas privadas de libertad, que son parte de esa sociedad, también se van a beneficiar indiscutiblemente. En un primer tiempo de la implementación de esta acción, hemos realizado dos primeras actividades importantes. En marzo, en una visita de intercambio en Europa, los países latinoamericanos participantes pudieron conocer los sistemas penitenciarios de Italia, Francia y España. En abril, en Buenos Aires, un encuentro regional permitió reunir de nuevo a 13 países participantes, presentar experiencias y, sobre todo, ir programando actividades para su desarrollo y aplicación, tanto a nivel regional como nacional. Creo que hay experiencias positivas como la que hemos visto en Italia, Francia y España, que no tenemos que imitar, pero sí replicar en lo que es adecuable en nuestros países. Pudimos apreciar los modelos que tienen ustedes de resocialización y compararlos con el nuestro. Entonces, y lo más importante es que tuvimos la oportunidad de entrar a las cárceles de estos países. Fomentar este tipo de tareas, hace que en términos regionales podamos reunirnos, podamos llevar a cabo intercambio, sobre todo con las realidades particulares que tenemos acá y que son comunes a todos nosotros, en el caso de Argentina, Bolivia, Brasil, todo lo que es la parte regional, para nosotros es muy interesante que Euro Social fomente este tipo de actividades. Sirve para intercambiar experiencias buenas y malas prácticas con otros países que nos ayudan a diseñar e implementar políticas en cada uno de los nuestros. Me ha dejado claro el respeto a la dignidad humana, el respeto a los derechos humanos, que es un poco la visión y la misión desde la Defensoría Pública de Nicaragua. Llegar aquí, ver cómo funcionan los sistemas aquí, a nosotros, al menos a mí, me dio un horizonte, me dio una luz al final del camino. Todos los que estamos involucrados en este proyecto sabemos del desafío en el que nos hemos embarcado y, a la vez, somos conscientes de que se trata de la mejor opción para mejorar de forma sostenida las condiciones de seguridad pública de los países que han aceptado este reto. Euro Social. Juntos trabajamos por la reinserción y el fortalecimiento de la seguridad. FMI Gracias por ver el video.